Bueno, la verdad que son muy preocupantes las declaraciones del abogado de Héctor Yaitul. No creo que él la esté haciendo así al voleo, yo creo que aquí hay algo de fondo, el manto de duda que se siembra es gravísimo. Creo que antes que ser informados por el abogado de Héctor Yaitul, debiéramos ser informados por el gobierno si es que esto realmente existió. Y de hecho, si es que esto ha existido y estas conversaciones han ocurrido, es muy grave porque todas estas han sido, me imagino, hechas a espaldas del presidente.